Y bueno, esta es la música que nos lleva al encuentro de Pepe Esbatela, que como les digo, a mí me pone muy contento. Algunos se ponen celosos cuando un columnista o un compañero sale en otras radios. Esta semana fue convocado por otras radios desesperadas por ver qué solución encuentran. Inclusive tuve la posibilidad de que aquellos que le hacían la nota a Esbatela decirle es importante que difundan estas cosas porque no se queden hablando solamente de lo superficial del problema económico. Y a mí me pone contento cuando nuestros compañeros salen en muchos medios. Ojalá no solo fueran que salen a opinar en muchos medios, sino que también los convocaran para ser parte del gobierno porque es gente que tiene una gran experiencia como nuestro querido Pepe Esbatela, que está en el sur del país, en el sur-sur. ¿Cómo le va, Pepe? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien. Bien, acá estamos. Con otro clima acá, digamos. Más frejito. Más frejito. ¿Estás en Tierra del Fuego? Sí, estoy en Tierra del Fuego, sí. Muy bien. En el Zuaia y pasando. Pero contanos un poco qué estás haciendo y después vamos a hablar del tema económico y las soluciones que se plantean. Sí. Bueno, en el marco de la fundación, de las acciones de la Fundación Interactiva para la Defensa de la Cultura del Agua, que conduce Julio Urien, de la cual formo parte también, vinimos a interiorizarnos del tema de la soberanía y cómo afectó este tema del radar en Toluín, la perspectiva y, digamos, del control del espacio aéreo y territorial de Ushuaia, ¿no? Porque la posibilidad de información que brinda esta red, porque el Deolab, este, que es el laboratorio que está acá, no es solo acá, es una red de laboratorios internacionales de la TAN. Y, bueno, la idea es verificar que se cumpla lo que ha planteado el Estado argentino en distintos estamentos, ¿no?, del desmantelamiento de esta cuestión que afecta el control de la soberanía del sur y toda la parte atlántica de la Argentina. Y, realmente, como no se sabe mucho qué pasaba, la idea era estar presente y ver cómo se está materializando la posibilidad del desmantelamiento de esto. Y, más allá de investigar por qué razones se instaló, porque también eso es una situación compleja, porque los organismos del Estado, de alguna manera, fueron vulnerados a partir del año pasado, del 2002, que aparece la posibilidad de instalación de este laboratorio acá, autorizando por distintas áreas del Estado, pero no planteándose de frente qué era lo que iba a hacer esto, ¿no? Entonces, aparentemente, no hubo coordinación del Estado en eso, y hay algunas investigaciones acerca de esto. Pero lo que más nos interesa, les interesa acá a la Intendencia, que le tocó estar, digamos, de alguna manera, ser el territorio del destino de esto, hablo de TOWIS, ¿no?, del pueblo que está instalado, es que se produzca el desmantelamiento. La Intendencia planteó la demolición de esto, ya, legalmente. La Intendencia de Tolwin. Sí, la Intendencia de Tolwin. Hay que contarle a la gente que Tierra del Fuego, para los que no conocen, es una isla, que es argentina, que tiene tres ciudades importantes, Ushuaia, Río Grande, y Tolwin, que está en el centro de la provincia, que no es un lugar tan turístico como Ushuaia, y tampoco tan productivo como es una ciudad chiquita, donde está Leo Laps. Es muy linda, hay que conocerla, hay que decirle al turismo, a los argentinos que conocen mucho más de Europa que de acá, no estaría mal que se acerque para el Tampago, porque no se aman lo que no se conoce. Es así. Esa es una de las fuegas. Así que, bueno, pero están enfocados en el desmantelamiento, que creo que es lo más positivo, y hemos entrevistado también acá a excombatientes de Malvinas de la zona, que realmente acá a uno se le pone la piel de gallina cuando se escucha hablar, porque ellos vivieron la guerra de Malvinas muy cerca acá, además de estar en el territorio, ¿no?, de Malvinas. Pero hay un sentimiento pro Malvinas acá, muy fuerte, digamos, y esto realmente es como atacar ese sentimiento, ¿no?, este laboratorio este acá, porque ven tener un ojo externo que viene a controlar. ¿Pudiste ir y ver el laboratorio? ¿Pudieron ir al lugar? No, lo vimos de lejos, de pasada por la ruta, digamos, porque no deja de entrar, está custodiado en este momento. Ajá. Y, bueno, y hay situaciones de que... Está custodiado por Gendarmería, por la Policía Provincial, por... La Policía de acá, por la Policía Provincial. Ajá. Y, de hecho, nos pararon para el... pasamos por el camino, este... Eh... Eh... Nos... Nos... Digamos, sacamos una foto a la entrada, pero no... Quienes éramos nos identificaron, viste, nos pidieron los documentos. Estamos en una situación, digamos, rara. Estamos en una situación de guerra. Ahora, les cuento a los oyentes y a vos, entré mientras íbamos hablando a la página de Leolabs. Dice, Leolabs es una empresa espacial comercial de rápido crecimiento, esto se vende, la empresa así, que tiene ubicaciones operativas en Merlopar, en California, en Virginia, en Colorado, en Nueva Gales del Sur, Australia, en Tokio, en Japón. Son sitios de radar operativos o en construcción en múltiples continentes. Entre los que se encuentra el de Toluín, en Tierra del Fuego, Argentina, todavía. Exactamente. Exactamente, es una red. O sea, no hay que bajar el precio. No, para nada. Una red global de información de una potencia de la OTAN, digamos. Claro. Y se desarrolló justamente acá, a partir del año 2022, cuando el Estado argentino, en el área de defensa, está fortaleciendo todo el control geopolítico de nuestra frontera, y está mandando acá unidades del ejército que estaban en nuestro destino, estaban ocupando el territorio acá, hay toda una preocupación del Estado argentino en este momento por la defensa de la soberanía del sur, de la Patagonia, y especialmente el control marítimo, y también eso, digamos, no es casual que este laboratorio, a partir de esa política, se haya instalado acá, digamos. Entonces, uno a veces, digamos, no tiene dimensión del grado de control que tiene esta gente del mundial, y de cómo esos movimientos de un país soberano, que somos nosotros, le pueden molestar, entonces vienen a ver qué pasa, digamos. Esta es la verdad de lo que está pasando, ¿no? Pero, o sea, ¿pudieron averiguar a ver si está en funcionamiento o no? A mi entender, está de acuerdo a lo que vimos, ellos están en una política, el laboratorio este está en una política de postergar todas las decisiones, apelando, y están en un proceso judicial, que debería terminar con el desmantelamiento. Eso es lo que planteó la municipalidad de acá, diciendo que cumplimiento de todas las instrucciones del Estado Provincial y Nacional, que quieren, se supone que lo quieren desmantelar, piden la demolición, y eso está en la justicia. Porque no pueden ejecutar eso, eso. O sea, alguien tiene que venir a derroberlo. Entonces, en esas situaciones nos encontramos nosotros, así, viendo qué está pasando eso. Pero está funcionando, digamos, no es que no está funcionando. Claro, y el rol que la misma empresa Leolab dice, se fundó en el año 2016, como una empresa derivada, financiada por empresas pioneras en investigación de Silicon Valley, SRI Internacional, por científicos y veteranos de la industria espacial, comprometidos con asegurar la órbita terrestre baja, Leolab se basa en más de 30 años de investigación. El equipo está expandiendo rápidamente su red global de radar y plataforma de servicios de datos para ayudar a las operaciones de satélites a implementar sus servicios de manera segura y brindar a las agencias espaciales gubernamentales una visibilidad detallada del ecosistema. O sea, ellos con eso le dan información de lo que hacen todos los satélites con la excusa de que se lo dan a Argentina, lo que hacen es dárselo a un sistema que está hegemonizado por OTAN. Bueno, por eso está. Y esa fue la alerta que está tomando el estudio de defensa y con realismo, que por suerte, digamos, se dieron cuenta de toda esta situación. Bueno, y nosotros como defensa de la soberanía, en función de haber estado en el lago escondido, de haber visto cómo funciona el control de las fronteras, que está en discusión también, y bueno, vinimos acá a, digamos, mostrar la adhesión y el apoyo a los habitantes de acá y a los tres combatientes y todos que están preocupados por esto y un poco necesitan también de la discusión y del conocimiento del resto de los ciudadanos de Argentina de lo que está pasando. No, eso es clave y es fundamental la tarea que ustedes hacen porque esto queda tapado. Por más que haya una decisión del gobierno nacional, del ministro de defensa, la duda estaba si seguía en funcionamiento o no seguía en funcionamiento. porque alguno de los medios lo daban que estaba cerrado a partir de la decisión del gobierno. La apelaron y siguen funcionando, mandando información a donde ellos quieran porque encima no hay un control estatal sobre Leo Labs. No, por eso, bueno, y bueno, estamos en eso. Así que contentos de haber podido estar hablando ahí con la intendente de la zona y todo esto para ver qué pasaba. Muy bien. Bueno. Y darnos la información a nosotros y que nosotros la difundamos por todo el país a través de FIPCA y de todos los medios que tengamos. Leo Labs sigue en funcionamiento. Ellos dicen que no, que no tienen las cosas funcionando, pero digamos es una declaración parcial de ellos. Sí, sí, a simple declaración jurada como hacen cuando salen con los productos que se van por el río Paraná. Tenés cinco minutos más. Sí, dale, estamos con otro tema que está más grave todavía. Quiero ir a ese tema. Si podés, vamos a lo que pasó esta semana y las alternativas que se plantearon desde el foro económico integrado por varias organizaciones sindicales, de la CGT, de la CTA, de la Corriente Federal y también por un grupo de economistas entre los que está Horacio Roberi, Marisa Duarte, coordinado por Berrospe, que es de la bancaria, y en el que estás vos también, donde se plantearon soluciones contra la corrida, pero también para ordenar un poco la situación económica. Contanos eso. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que estamos bajo una operación que ya existió con la anterioridad argentina, que es una corrida cambiaria, que puede terminar en una corrida bancaria, y que está atacando el título 13 del Código Penal, que es el orden económico y financiero. Toda esta maniobra incentivada por un candidato a presidente y su segundo, digamos, un partido político, que tiene encima perspectivas reales de ser presidente, está violando y dañando el bien protegido del orden económico y financiero que es la estabilidad del sistema de distribución económico en la Argentina y de producción y el acceso alimentario de los ciudadanos, digamos. Entonces, en esa cuestión, el orden está siendo atacado y estamos en una visión, en una perspectiva de hiperinflación, que es lo que quieren hacer como grupo, digamos, de presión en la Argentina, y llevarnos a una situación de pánico en la población que mueva una posibilidad de ruptura, digamos, del orden económico, digamos, generando una posibilidad de que la población en este desastre, con la doctrina del miedo y el shock, se exprese en las elecciones a favor de ellos como solución, digamos. Es lo que están haciendo. Están induciendo, aterrorizando a la población. Como es muy importante lo que pasó de ayer a hoy, a mi entender, que el doctor Hubeira, en representación del presidente, hace una denuncia por intimidación pública, que es el delito precedente que se estaría cometiendo en este momento en función de atacar el orden económico y financiero. La intimidación pública es para afectar el orden económico y financiero y generar su desestabilización. Eso, desde mi punto de vista, y desde la profundidad del tema ligada a la legislación vigente, desde el 2011 está funcionando la ley antiterrorista, que lo que dice es que cualquiera de los delitos del Código Penal que sean utilizados para aterrorizar a la población le corresponde el agravante por terrorismo. Y el agravante por terrorismo implica la afición de las personas que están haciendo eso y de los grupos económicos que están haciendo, y la posibilidad concreta de congelar los fondos que esos terroristas de alguna manera están utilizando para hacer ese delito. Entonces, en este caso concreto, corresponde el delito precedente, lo dijo el presidente, y está presentado en la justicia. Y falta, para mi entender, la legislación vigente, el agravante por terrorismo, porque es lo que están haciendo, están haciendo terrorismo al mercado. Entonces, en esas dos cuestiones, los organismos del poder de policía que están afectados a esto, que ahora parece que se reconstituyó una mesa de trabajo que existía hasta el 2015 como una unidad operativa, o sea, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la FIP y la IGJ, todos esos organismos, acá le corresponde el agravante. Y el agravante implica congelar los fondos. Yo creo que, si esto, digamos, no se para como tiene la perspectiva, y el objetivo de ellos es que esto continúe agravándose, el Estado tiene poder de policía como para hacer una aplicación de la legislación vigente, y, por lo menos, judicializar todo este tema, de manera de que eso intimide a los operadores de este golpe de mercado. Esto porque, de la gente del 2011 se puede hacer esta figura, no se pudo aplicar en el 2008, ni en el 2000, ni en el golpe de mercado más terrible que hubo de la inflación del 89. Así que estamos en esa situación. Y, además de las notas que te han hecho y hemos logrado con, me incluyo, porque yo apoyo lo que vos estás realizando, y todo ese grupo del Foro Económico Sindical y de economistas del pueblo, digo, ¿sentís que hay algún llamado por parte del gobierno que le va a dar continuidad a esto que empezó Fernández y Uveira? Te cuento que los operativos cruzados para condenar a Alberto Fernández por lo que hizo salen a veces hasta del propio riñón nuestro, diciendo que eso está mal, que no tendría que haber hecho eso. Lo escuchaba esta mañana con periodistas amigos que condenaban lo de Uveira. Por eso te digo, está muy cruzado. Digo, concretamente, ¿recibieron ustedes algún llamado para ver si pueden seguir analizando juntos si hay una apertura de parte del gobierno para, o de algún sector del gobierno para trabajar este tema como ustedes lo plantean? No, a nivel personal nada, pero sí, sí, hay una señal que es la coordinación, hay una mesa de trabajo que se hizo para tratar este tema que debe estar tratando esta situación. O sea, vamos concretamente, estos chinos que detuvieron ayer y demás, son pocos, no alcanzan millones de dólares los que detuvieron, pero el mercado de la City, digamos, no necesita mucho más, digamos, con 4 o 5 millones de dólares pueden hacer una corrida como operadores y son una estructura de bancos y cuevas que mueven en conjunto. Eso lo vivimos ya en el 2015 cuando hicieron correr en el 2015. Y lo que pasa es que en ese momento había una capacidad de reacción coordinada, muy centralizada en la UIF donde todos los organismos estaban dependiendo de la UIF en el caso de emergencia. Y eso sirvió para por lo menos aguantar los intentos de desestabilización que hicieron el gobierno de Cristina desde el 2014 a el 2015 y desde antes. Llegamos a patrullar la City con que lo ganarían nosotros en ese momento. Entonces, yo creo que en este momento como esto tiene que ver con el proceso electoral y estas dos semanas son muy críticas para eso, si no se da la sensación de que el Estado puede llegar a patrullar a esta gente, digamos, eso va a afectar directamente la representación, los votos de los ciudadanos para este momento. Yo creo que eso es lo que están buscando. Están buscando que el miedo genere una acción política de acuerdo a la doctrina del shock de la investigadora Noamiklain. El miedo genera otras manifestaciones políticas que pueden llegar a desestabilizar el sistema con ese con el objetivo de que, bueno, las elecciones se expresen de alguna manera a favor de ellos, ¿no? Claro, pero de todas maneras permitime tanto el chinito o los chinitos que tuvieron ayer como ahora estoy viendo en la pantalla de televisión detienen al zar de los dólares. El croata dice, no le pude ver la cara ni nada. Digo, pero detrás de esto hay más que mi ley y hay más que un chinito y un croata. Hay decisiones de algún sector del poder real de bombardear y de torpedear este proceso electoral. Bueno, vamos a los hechos concretos. Todo el circuito de Arbolito, Cueva, termina Banco y Banco Grande y la banca privada de los bancos grandes. O sea, eso son oficinas concretas. Los allanamientos que se hicieron en el periodo 2014-2015 mostraban una clara relación entre los bancos grandes, la cueva y el arbolito, digamos. No es que estén incoordenados. Entonces, había los allanamientos de esa época. Hubo comunicación en las oficinas de la banca privada de los grandes bancos. Había contacto directo con una casa cambiaria, telefónico, pero por red, digamos, y con el arbolito que era la esquina que llevaba a los clientes ahí. Todo eso había causas que el cambio del gobierno hacia el macrismo las borró, digamos. Se levantaron todas las multas que habíamos puesto al IBC y a otros, teniendo en cuenta que la representante del IBC en las causas hasta el 2015 luego fue vicepresidenta de la UIF, digamos, ¿no? Con Macri. Desmantelaron todo el sistema de control ese que desgraciadamente el cambio de gobierno del 2019 no se retomó. Yo creo que ahora por necesidad se está retomando ese funcionamiento y que ojalá funcione como un aliciente, como una capacidad de usar el poder de policía del Estado lo que está, ¿no? Bueno, Pepe, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero para mí sos un héroe nacional, estuviste en el agua escondido y se obtuvo, aunque parezca mentira, hace pocos días un triunfo cuando el propio gobierno avaló lo que se viene diciendo desde FIPCA, desde la Mesa del Paraná, desde todos los frentes por soberanía, de que esas tierras no se le pueden vender, no se le deberían haber vendido y que tiene que entrar en un proceso de revisión a Joel Lewis. Y lo mismo ahora con Leo Labs y también ratificando que el Estado, esto es lo importante que la gente tiene que saber, que el Estado tiene herramientas para aplicarle, parar una corrida cambiaria trucha, porque son truchas estas con el Blue, pero hay que llegar hasta el Poder Real. Y en eso, ustedes, vos y muchos compañeros más a los que yo apoyo y participo de este programa, lo están haciendo. Así que para mí es heroico, tan heroico que me dice ahí una compañera que está acompañándote allá en Tierra del Fuego, que cuando fueron a ver lo de Leo Labs, la policía los paró, le hicieron un interrogatorio y hasta fotocopiaron los documentos de ustedes. Digo, exactamente, esto es una grosería, porque ustedes están haciendo una acción popular de información para que el pueblo sepa qué está pasando con este Leo Labs, que es nada más que una cadena internacional de lectura de lo que hacen los satélites para mantener informado al Poder Real. Todo está relacionado con todo. Pepe, felicitaciones, gracias por el informe y a cuidarse. Un abrazo muy grande a todos los compañeros de FICPA que están en ese lugar y que creo que se van a ir para el 17 de octubre si no estoy equivocado a recibir las turbinas que vienen para... Sí, 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 vamos a estar ahí, por eso andamos por acá. Los estoy espoliando. Un abrazo. Te mando un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo, chau, hasta luego.